Ustedes se encuentran frente a un momento único. El surderío va a venir por el modelo chileno. Y con la caída del modelo chileno, apuntan a que se caiga todo el mundo libre, con muchas restricciones, que existe en América Latina, para instalar la idea del Foro de San Pablo de la Unión Soviética Latinoamericana. Por lo tanto, es una oportunidad histórica que ustedes tienen para defender este modelo. Recuerden que este modelo no solo es más productivo, no solo es superior estéticamente, sino que además es superior moralmente. La madre de todas las batallas es acá en Chile. Y es necesario del esfuerzo de todos los libertarios venir y contribuir y poner el hombro en esta batalla, porque si no el socialismo se va a llevar puesta a toda América Latina. Así que, fuerza y ¡viva la libertad, carajo!